Es un operativo en conjunto encabezado por el director general de Zona Federal Marítimo Terrestre, el licenciado Rodrigo Hernández, quien ha estado haciendo diferentes operativos y obviamente la alcaldesa de la Romano Campo y su gobierno, pues coadyuva con los mismos y pues tiene toda la voluntad de reordenar y limpiar pues esta zona pública. Nuestra idea no es perjudicar a los que se prestan servicios turísticos, debe haber orden y también debe haber playas libres para la gente que no quiere un servicio, que quiere llegar libremente a poner su toalla, que no tiene por qué pagar, no quiere pagar o no tiene los recursos para pagar, debe tener zonas completamente libres donde pueda poner sus toallas. Es el derecho de todos los mexicanos de gozar nuestras playas, entonces pues tenemos que secundar esas acciones que emprendías por el gobierno de la alcaldesa de la Romano en Acapulco, el puerto de Acapulco. Acapulco, la transformación está en marcha. Acapulco, la transformación está en marcha. Acapulco, la transformación está en marcha.